La inspiración femenina por la libertad emerge siempre de su paradoja, la conducta opresiva del hombre y la expectativa de éste sobre la propiedad y los bienes. Durante su largo recorrido, abundantes son los episodios que la entrelazan con la historia universal para que sea ésta la que nos permita comentar el difícil trayecto que ha proseguido la mujer, camino de la igualdad de derechos. Todos los hombres nacen libres e iguales, consideraba el ideario colectivo que devino del siglo XVIII con la revolución francesa. Pero su luz no fue suficiente para que las mujeres parisinas, quienes esperaban certeza para sus derechos de ciudadanía, la demanda se hizo querella, pues a las mujeres francesas se les tenía prohibida cualquier actividad política, muchas de ellas condecoradas por sus servicios prestados a la revolución, compartieron el destino de la guillotina. ¿Cuál era su falta? El haber trasguerido las leyes de la naturaleza y renegar de su destino a ser madres y esposas. El siglo XIX trajo consigo la revolución industrial y el nuevo sistema económico incorporó masivamente a las mujeres por lo que representaba, mano de obra más barata y sumisa. Inversamente, la burguesía como clase ascendente dejó a sus mujeres enclaustradas en el hogar para que de esta manera convertir el hecho en símbolo de estatus y éxito laboral de los varones en el nuevo mundo del capital. En Nueva York, 1848, y más tarde en Inglaterra, en 1866, se presentan en los parlamentos las primeras peticiones del voto femenino, incendiando los ánimos, pero también las burlas o la indiferencia. Tendría que pasar la primera guerra mundial y llegar hasta el año 1928 para que las mujeres pudieran votar en igualdad de condiciones a los hombres. La historia del México insurrecto no queda ausente de la acción de la mujer y figuras femeninas ocupan lugares significativos. Leona Vicario, José Fortis de Domínguez y Margarita Maza de Juárez, durante la independencia y la reforma, y entre las brigadas revolucionarias y las guerrillas más recientes, todas aquellas que acompañaron de norte a sur a las tropas de Villa y de Zapata para desafiar los mismos peligros que los hombres de a caballo. Fue a partir de 1910, durante toda la etapa armada de la revolución, que el activismo femenino se incrementa y vincula a la lucha política, social y militar del pueblo contra el régimen. Bajo fuego de metralla y alentadas por el ideal revolucionario, crece en la conciencia social la demanda de igualdad de derechos para la mujer. Revistas y periódicos de la época exponen ya el reclamo del sufragio para ellas, así como igualdad de oportunidades para ambos sexos. Un primer congreso feminista se celebra en Yucatán en 1916 y reúne a delegadas de diversos estados de la República. Ahí se configura el voto ciudadano de la mujer y se exige la reducción de la mayoría de edad de 30 a 21 años. En 1923, durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto se envió al Congreso del Estado una iniciativa que concedía el voto para ellas. Como resultado, la profesora Rosa Torres obtuvo ese año el primer cargo de elección popular en México al ser electa regidora en el Ayuntamiento de Mérida. En San Luis Potosí, en 1925, el gobernador Rafael Nieto expide un decreto que concede el derecho al voto a todas aquellas mujeres potosinas que supieran leer y escribir. En 1925, el Congreso de Chiapas aprueba el decreto por el que se concede la ciudadanía a las mujeres. En 1934, Guanajuato otorgó el voto a las mujeres y meses después le seguirían Puebla, Veracruz, Hidalgo, Tamaulipas, etc. El presidente de la República, Lázaro Cárdenas del Río, promovió durante su gobierno una iniciativa que otorga la plenitud de derechos ciudadanos a la mujer. Sin embargo, dicho intento aprobado en las cámaras federales, no fructificó en las legislaturas locales. Diluida su iniciativa, fue necesaria una década más de luchas y movilizaciones para que las mujeres conquistaran el derecho a la ciudadanía, lo que sólo fue posible hasta su aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 1947. La ciudadanía plena, sin embargo, habría de esperar seis años más. Durante el periodo de Ruiz Cortines, el Diario Oficial de la Federación del 17 de octubre de 1953, publica las reformas que conceden el derecho al voto de la mujer. Como podrá observarse, todos estos años la historia se ha encargado de repetirnos que no es posible abanderar proyectos políticos triunfantes sin tener en cuenta a la otra mitad de la humanidad. De manera general, se observa cómo fueron necesarios años de esfuerzos y movilizaciones para que la mujer alcanzara sus derechos políticos y su igualdad ante la ley. Pero la pregunta obligada sigue siendo la misma. ¿Gozan hoy en día las mujeres igualdad de oportunidades frente al hombre? A 60 años del reconocimiento de la ciudadanía a las mujeres, las diputadas y los diputados, compañeras y compañeros legisladores de nuestro grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hacemos un tributo a todas ellas que han sido parte fundamental en la lucha por nuestros derechos políticos. Asimismo, hacemos un reconocimiento a las capacidades de todas las mujeres, a nuestras capacidades para crear y transformar nuestra circunstancia y lograr que nuestro país, nuestro México sea más justo y equitativo. Sigamos luchando por una igualdad en los ámbitos sociales, políticos y culturales. Hoy, que hace unos días ingresó la iniciativa de la paridad en los puestos de elección para hombres y mujeres, nosotros hacemos una invitación para que el Ejecutivo Federal y los Ejecutivos Estatales y Municipales instrumenten esta medida que depende de su voluntad política para que en sus gabinetes haya paridad y exista igual número de compañeras y compañeros al frente de las instituciones donde se toman las decisiones para hacer de nuestro país un país libre y justo. Muchísimas gracias. Es Juan. Gracias a usted, diputada Magdalena Núñez Monreal.